¿Puedo irme a otra iglesia sin crearme problemas? Pastor Alejandro, ¿qué le diría? Bueno, yo diría que puede, puede. Uno puede hacer todo lo que quiera humanamente. ¿Por qué se va? La razón, sí, la pregunta sería aquí, ¿por qué se va y cómo se va a ir? Y yo creo que esa es la clave que tenemos que descubrir. Si se va a ir enojada, si se va a ir con un dolor, si se va a ir con una herida, yo diría que primero tiene que sanarla con quien corresponda, si son con los pastores o con algún líder o con un miembro de la iglesia. Usted debe salir sano, lo más posible para que esa salida le lleve a otro lugar donde usted también llegue sana y donde le permita crecer. Si va a salir por alguna otra razón que no sea un enojo o una herida, converse con su pastor, explíquele por qué usted desea moverse a otra iglesia y cuando llegue también hable con los pastores de esa iglesia y cuéntele de dónde viene usted y la razón por la cual se está pasando de iglesia para que sea un proceso sano. Pero que puede, puede. Pero yo creo que es muy importante al respecto aclarar que hay personas que van a una iglesia, que van a otra, que van a otra y en ninguna echan raíces. Y yo sí creo que es importante preguntarle a Dios, porque Él sí que sabe en qué lugar nos quiere poner para florecer. Entonces lo primero es ayune, ore, pregúntele a Dios. Y ya después de preguntarle a Dios, vaya y hable con los pastores y salga bien. O sea, yo no creo que uno pueda salir mal de una iglesia. Salga bien, pero pregúntele a Dios. ¿Qué tal que usted se esté yendo del lugar donde Dios le tiene la bendición, del lugar donde Dios lo va a hacer florecer? Yo creo que esas salidas de iglesias así, como sin mucha dirección, para mí son preocupantes. A mí también me es preocupante un poquito. Oye, es que, Juanita, cuando estaba preparándome para venir, por eso me atrasé yo creo. No, pero me estaba contando de un caso de una persona que por muchos años estuvo sirviendo en una iglesia, era parte del liderazgo y empezamos a hacer cosas que no le parecían. Y bueno, él era muy fiel y fiel a las finanzas, un empresario y todo. Y qué es lo que pasa, estaba el pensamiento, inclusive de parte del pastor, se hablaba de que ese fruto, esa bendición era porque estaba ahí, ¿verdad? Y aunque ya se empezaron a ver abusos o algo así, y él tiene que partir, más bien salió con maldición, ¿verdad? Salió de ahí en rebeldía, mal, y salió. O sea, ¿salió así o lo expresaron? ¿Le dijeron que salió de esa manera? ¿Qué es el final? Salió con palabras de maldición por parte de él. Ah, a él que le dieron palabras de maldición. ¿Le expresaron que esa fue su manera? Sí, expresó su voluntad. No, que él se llevara maldición y nada. Yo no creo eso. Por eso, yo tampoco, pero... Tal vez le dijo al pastor que quería ya salir y el pastor lo maldijo. ¿Eso lo que quiere decir? Sí, le dijo que fuera le iba a ir mal, que su bendición era porque usted está aquí, etcétera. Nada más que diga botellita Jerez y ya. No, porque no tiene que pagar a nadie más normal. Yo no sé cuántos pastores nos oyen, y no sé qué tanta autoridad tenga para decirlo aquí, pero he escuchado este cuento varias veces de que gente que se va de las iglesias, cuando se van a ir los pastores los maldicen. Los pastores estamos para bendecir, para restaurar, para guiar, para amar, para sanar. Esa es nuestra función. Y bendecir a nuestras ovejas donde quiera que estén, con nosotros o en otro lugar, porque siguen siendo del rebaño del Señor. Y no son nuestras. Y nuestro trabajo siempre, si quieren salir, yo siempre me he sentado con las personas que vienen y me dicen, pastor, voy a pasar a mi iglesia, lo bendigo donde quiera que usted vaya con su familia, ojalá crezca aún más, sea más bendecido y su ministerio se extienda, porque ese es nuestro trabajo. Lo es que compromiso de trabajo, eso de trabajo es, digo, porque la pastora Consuelo dice de echar raíces. ¿Qué significa echar raíces en una iglesia? ¿Qué significa crecimiento en una iglesia? Porque una cosa es ser parte ya de un ministerio dentro de la iglesia, un compromiso que adquiere muchas veces una persona. Yo estoy en un lugar. Que no vaya así. Claro. Si no me gusta la palabra, si no me gusta el estilo, si no me gusta la forma, pero si me... Ya con esas características no va a estar bien en ningún lado. Pero, ¿por qué? No, no se puede estar bien. nada que ver nada que ver ya se nos hizo religioso Roger se nos hizo un pastor se nos hizo un pastor hay momentos donde la gente está en una congregación X y de pronto el pastor comienza con una teología un poco extraña aunque no comience, aunque tenga la misma y yo evoluciono, yo cambio yo soy el que empiezo a pensar diferente ahora se creció más que el pastor en alguna área uno puede crecer más que el pastor yo espero que la gente crezca más que el pastor yo por ejemplo en intercesión yo sé que en la iglesia hay muchos hermanos más fuertes que yo no tengo problema uno se tiene que rodear de gente que sea mejor que uno en otras áreas que es el éxito el hecho de que yo no me sienta cómodo ya en el lugar el peligro está en creer que si yo me voy me va a caer la maldición ahí es donde yo veo que es un problema si usted no está tiene que haber libertad ¿cuántas veces hemos ido a un restaurante? ¿verdad? yo que vengo poco a aquella costa y he visitado restaurantes hay unos donde voy ahorita que me gustaban y que ya no es igual que antes o voy y me digo ah, sigue siendo igual y sigo yendo ¿verdad? entonces igual puede pasar con el alimento espiritual ¿por qué no? y es increíble porque el daño que se le hace yo he tenido gente no sé si el pastor Juan Carlos o los pastores que están con nosotros aquí este he recibido gente que ha pasado años años tratando de superar la maldición del pastor psicológicamente psicológicamente porque no a paz y de pronto les va mal en su empresa dicen aquí está me tengo que devolver porque la maldición del pastor porque para un creyente no funciona eso sí o sea, a mí me puede maldecir todo el mundo y no funciona yo ni caso le hago o sea si es para usted si lo maldijo su pastor eso no sirve para nada ni el pastor ni la maldición ni si lo maldice otro hermano ni si lo maldicen o sea, ya ya no me puede tocar estamos en Cristo la sangre del Señor no le haga caso nada de eso pero si usted es el tesorero de la iglesia y no quiere crearse problemas entregue la plata o sea porque ahí está diciendo puedo irme a otra iglesia sin crearme problemas entregue cuentas hay problemas con la ley la cosa es que ya tenga un compromiso y que nada más diga me voy o sea, tiene que hoy una vez que a los hijos de Noé maldijo a los hijos de los hijos ¿verdad? a un nieto a un nieto nada más correcto porque no podía maldecir al hijo al hijo menor por lo que por lo que hizo porque ya Dios lo había bendecido no me lo escuchaba a mí ¿qué ha dicho? ah, qué bueno entonces te escuché algún día pregando es Génesis 9 para aquello gracias entonces qué bonito saber que si hemos sido bendecidos por parte de la señora que no venga la la maldición de por donde sea no hay manera no hay agorero ni adivino contra Israel yo creo que el pastor debe de ser libre de no estar amarrado porque un miembro se va en otras palabras esa carga no le pertenece a él pero los miembros también deben de ser libres don Jonás tú conoces bien este ambiente pero en Estados Unidos iglesias de muchos números de personas tienen este grupo de gente que va y no se envuelve necesariamente pero están ahí y se van a otra iglesia cuando quieren y no estoy diciendo que ese sea el ámbito óptimo porque la superpastora Consuelo habla de desarrollar una relación y si salimos salir bien pero al mismo tiempo trae el balance en la Biblia en la Biblia en la Biblia no hay nada que indique que los miembros tienen que estar ahí debe haber libertad no debe haber culpabilidad en el miembro por irse si quiere ni tampoco debe haber peso en el pastor como se habló aquí de maldición eso se ve mucho en las iglesias hispanas lamentablemente así que bueno el consejo está de lugar o sea si hermana Consuelo si usted escucha de un pastor que le dice te vas en maldición usted cree que eso no tiene ninguna consecuencia espiritual física yo he tenido yo he tenido que trabajar con por ejemplo con varias familias donde han salido donde la iglesia los criticaron los maldijeron y yo vi como esa maldición si se hizo realidad en la vida de ellos que es lo que faltaba pues el conocimiento no mijitos vengan acá vamos a bendecir esa iglesia hizo una influencia psicológica y creyeron que se la llevaron y realmente quebrados pero los negocios caídos y claro ellos ahí mismos dijeron claro es por lo que dijeron en la otra iglesia miren decían esto y decían lo otro yo estoy totalmente de acuerdo con el pastor Alejandro nuestra tarea es bendecir es levantar la oveja es cuidarla es quitarle los bichos pero no matarla o sea no no agredirla ni física ni psicológicamente y a veces si se hace eso que hay que hacer con las personas pues mire Dios tiene estas bendiciones usted está cubierto con la sangre de Cristo vamos a reprender toda cosa que usted cree porque esa cosa les quedó en la cabeza que usted cree que puede llegarle y no le va a llegar porque Dios es todopoderoso y las ovejas de verdad de verdad le pertenecen al Señor aquí un comentario dice estoy de acuerdo que se debe despedir se debe despedir a los que se quieren ir en bendición con nuestros mejores deseos pero hay muchos que se van es hablando mal de los pastores y hermanos y creo que eso si les hará daño a los que se van a ustedes que les parece eso y me va a robar la me va a robar aquí la oportunidad yo creo que si si se van hablando mal de un hijo de Dios sea el pastor de la iglesia yo puedo hablar del pastor de la iglesia o del hermanito de quien sea quien sea de la iglesia verdad si es un hijo de Dios y es un bendecido de Dios yo creo que se me va a devolver a mi lo que yo diga yo entiendo en la vida que yo soy un espejo si alguien me bendice Dios lo va a bendecir si alguien me maldice Dios lo va a maldecir pero Dios se encarga de eso verdad porque es una promesa a Abraham entonces y yo recibo las promesas a través de la fe que Dios le hizo a Abraham son mías también verdad entonces si alguien me bendice Dios lo va a bendecir y tiene razón ¿ah? usted puede estar bendiciendo a alguien que Dios no está bendiciendo y estar equivocado a usted yo puedo estar bendiciendo no pero si alguien habla mal de mi y está mintiendo ahí está bien bueno pero si está diciendo la verdad no sé usted yo tengo yo tengo dos hijas pastor Juan Carlos no se meta con ninguno de las dos por favor así usted está diciendo la verdad el amor que yo le tengo a mi hija y te pasa a vos también como tus hijos o sea pueden estar equivocados pueden estar pueden tener la razón con la crítica y a veces con la doña no mucho pero uno como padre la reacción de padre está bien déjemelo a mí eso es asunto mío si su hija está maldiciendo a alguien ese es asunto mío usted como padre lo acepta Dios dirá vea no se meta con mi hija yo me encargo de mi hija yo la voy a arreglar o yo la voy a lo que quiere decir es que no le toca a uno hacer la tarea de Dios claro es que claro como es Dios en carga pero tampoco iba a ser la tarea mía porque yo lo dije porque usted se va a meter con un hijo de Dios no le corresponde deje que Dios se meta me parece a mí eso es el manejo de la ira dice hay que dejar lugar a la ira de Dios entonces yo no creo que ni haya que maldecir a nadie pero el pasaje si alguien te bendice lo bendeciré si alguien te maldice lo maldeciré si pero no le toca a uno maldecirlo correcto pero esa es la enseñanza bíblica no le toca decir señor ahí está en tus manos porque la verdad es que al fin y al cabo si lo maldicen dentro del propósito de Dios pero ya esa extensión al versículo no existe si es que es la misma el pacto que hace Dios con Abraham es porque Abraham tenía una misión para ejecutar en ti será bendita todos los bienes de la tierra y en ese propósito bendeciré a los que te bendijeren maldeciré a los que te bendijeren en ese propósito si Abraham se equivoca Dios ahí no lo apoya para la próxima reunión que tendremos tema pero yo creo que digamos que hable mal de un pastor está bien es lo normal o sea la Biblia enseña que eso es lo normal que murmuran de vosotros pero mintiendo los de la congregación los hermanos o los de afuera yo diría que no es lo normal que es lo común es lo común sí correcto no es lo normal sino lo común es lo correcto lo usual es lo correcto no necesariamente pero es lo común lo que sucede regularmente con gente que sale herida pero la gente si se puede en otra iglesia si quiere váyase no llegue este domingo si quiere pero todo tiene consecuencias tiene consecuencias como tiene consecuencias mi decisión va a tomar consecuencias positivas y negativas sí toda decisión tiene aspectos positivos y negativos si me voy porque este pastor no predica nada y tal vez a una iglesia donde el pastor predica menos pero tiene el concepto de que predica más suscríbete a nuestro canal y si te gustó este mensaje compártelo y sé de bendición para otros no olvides también darle like y comentar este video para que juntos podamos seguir llevando el precioso mensaje de la cruz a las naciones